¡Suscríbete! 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 ¡Revive your defenses! ¡Suscríbete! We are still going for undefend We are just going for normal ¡Suscríbete! ¡Señor! ¡No, no! ¡No, no! Ya Ok Focus on that Widow They're redeemed Uh oh Night move keep movin' Oh god Yeah Push off Don't push off I require resistance Yeah Oh 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 Need killing all this Oh Oh Dude I don't know why, I'm kidding ¡Goooooooooo! ¡Goooooooo! ¡Arme es donde! ¿Por qué hay un arma de ahí? ¡No me hagas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Reeford, somewhere you got your ult. I'm sorry, by the way, because we can... Yeah. Ok, 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 we can make this combo. If you want to do it. Almost, almost, wait, I got stunned. Wait, Jimmy, no, not yet, no, no, please. Watch out, high noon. Ok, yeah, let's use it. Ok. I fucking turn the buff. Buff. You guys triple tank? I'll do it, you know. I'll continue on the repo. I'll rip them. But... I'll do it. No. Yeah, ok. What the hell? I love you too. You're out of town. I'm sorry. I'm gonna be like a nap. I'm going to leave or leave. I'm going to go. Oh my god. How dare you? I'm going to go. I'm going to go. Oh my god. ¡Ahhh! ¿Dónde voy a Mercy o me voy a Moira? Depende de lo que quieras. Ok. Ok. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, my God! They got that shit. Ok, 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 I'll disparce my point. ¡Suscríbete! ¡Guard! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, it's a good version! ¡We got this! ¡We got this! ¡Dude! ¡That was so easy! Look as well your round of other plays! Play of the game. Hm. It's all the teamwork. Yeah. And a stupid... ¡Oh, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Y Faló? 1, 2, 3, 2... ¡2, 3, 3, 2, 3, 2, 1... ¡1, 1, 2, 3, 2 y 1!